La motivación del recorrido de hoy domingo era para conocer a Don Tano Viedo Ya lo hemos platicado también Pues el señor es la primer persona que trajo las bicicletas aquí al municipio de Guadalupe, Nuevo León Hay toda una serie de historias que Don Tano nos ha contado a varias personas Pero esa es principalmente la motivación Hay otras personas contemporáneas de Don Tano, un señor Don Luz un poco mayor que él Don Tano tiene 85 años y todavía hasta hace un año estaba atendiendo su taller aquí en Nuevo León de Guadalupe Está aquí en una cuadra en la calle de Jiménez Me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias a todos Muchas gracias Aquí no había bicicleta, yo fui el primer promotor y por eso me hacen este homenaje ¿En esta plaza? Díganle, ¿en esta plaza o por aquí estaba el taller? En esta, ahí estaba su frente y venían y les daba, por un mes les daba tres bolsas a la plaza ¿Cómo eran las bicicletas en ese entonces, Don Luz le daba en ti? Pues como fuertes eran muy buenas, la Amy Johnson, la Rollback, la 28, Philly, la Philly, la Royal, Había muchas bicicletas muy bonitas ¿Usted tiene dos hijos que también se dedican al trabajo este de la bicicleta en Don Martín que aquí está Pero tiene otro allá en la Nuevo León Pueblo donde es? Sí, son tres ¿A ti quién está? Sí, mis hijos también siguieron la misma ruta Uno tiene su taller en Hilario Batiles El otro lo tiene el 16 de septiembre y el otro anda aquí conmigo ¿Quién está? Martín Martín ¡Me levanté la mano, Martín! Martín No, pues aquí estoy Estoy empezando otra vez a abrir el taller ¿Quiénes eran los que tenían bici nomás en ese tiempo? Los que usaban la bicicleta antes Los malos que tenían bici nomás en ese tiempo era el policía que prendía los bocos a las seis de la tarde Y el que cobraba a los que andaban venciendo dulces, manzanitas, guayabas Esos son los únicos que traían Esos eran los que tenían bicicleta Pero antes, ¿por qué la rentaba tanto? ¿Por qué ahora ya no se renta? ¿Qué era lo que pasaba o qué? No, pues las empezaron a robar Ya no quise rentar lo mejor Y yo empecé a trabajar con el taller Con el taller La chapa Dígale, ¿quiénes eran los que tenían bici nomás en ese tiempo? Los que usaban la bicicleta antes Los malos que tenían bicicleta en ese tiempo era el policía que prendía los bocos a las seis de la tarde Y el que cobraba a los que andaban venciendo dulces, manzanitas Guayabas Esos son los únicos que traían Esos eran los que tenían bicicleta, ¿por qué? Esos eran los que tenían bicicleta, ¿por qué? El jefe mío Fue Allá donde están los alcistas Allá Y luego allá Llegó en septiembre una alcista muy hermosa que había en aquellos años Y anduvo paseándose en la bicicleta Y yo nomás porque ellos la compraron Porque ella estuvo en la bici Ellos la compraron Y luego La casieron Y luego yo pues La llevaba con los mecánicos porque yo no sabía de nada La llevaba y Ahí el dueño de ayer me empezaba a dar consejos que me enseñaron y que me noto Y lo hice Y Y yo Allí agarré La corriente Y me fue muy bien y me salió Hasta hace poquito Oiga, ¿se acuerda aquella historia que me contó de cuando se fue en bicicleta a saltillo y que la agarró al frío? Yo creo que esta buena para que nos la platique ¿Cómo ven? Sí, cómo no Platíquela, platíquela Me fui a entrenar A Santa Catarina Y yo pues muy macho Y yo le doy más allá Y ahí voy Y luego llegué A 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 Y luego me di la vuelta a ver qué quería. Hombre que me agarró un miedo y que me arrancó. Ya no quise yo saber nada de cada hombre. Y luego me dijo un señor que eran personas que... Les había pasado alguna cosa y ahí espantaban ellos. En esa parte de la carretera. Porque sí me agarró miedo. Y ahí duro y yo, vámonos, una pierda al chillo. Todos los vellos de aquí, la cara todo blanco, de pura nieve. ¿De nieve? Sí. No, y yo no vuelvo a salir yo sin dinero. ¿Se regresó al otro día? Sí, al otro día. ¿Qué tal al aeropuerto? Ah, sí. Este... Me dijo el patrón. Véngase mañana a las 9, no voy a llegar tarde porque... Van a llevar un paquete, unos cabritos... al jefe de la nación y yo llevaba un mecaque porque yo creía que me dieran a dar unos cabritos en un huacal en un en un lector en un cajón y quien era el presidente montanito no era miguel alemán valdez entonces me dijo entonces llegue yo temprano y lleve los cabritos pero no eran como yo pensaba eran unos cabritos en en hechos ya cocinados también es bonito y luego llegue a escobedo y a escobedo y y y luego me dice le digo yo al señor de allí oye trago este este va para para el presidente de México y luego me dice me parece me parece que es una mala suerte ya se fue la cantoneta mira la llave dando vueltas no esa cantoneta de York la canto y me fui a cantarla y luego este aquí han llegado padre mía padre mía y padre mía y y y y me paró una gente de tránsito y ahora ya ahora mi y ha y y y el y y y Y lo vio, no, 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 vete, vete, vete. Lo más de mi queda para que venga el médico. Vete, vete, vete. Y luego, este... Llegando yo al campo de la acción, faltaban dos músculos bajar de la camioneta. Y luego me dijo, oye, muchachos, tú tienes mucha suerte. Mira, apenas va a irse ahorita el avión. Y alcanzó a llegar entonces. O sea que, ¿qué bien? ¿Y en bicicleta, tú no? En bicicleta. Bien hermoso esas prácticas. Porque son bellitas, son diarias. Dile, ¿por qué lo paraba los tránsitos antes de la bicicleta? Bueno, porque no la he oído llanto. Escucho que si no traían placas, también te paraba. A mí me tocó cuando yo tengo 46 años. Pero cuando yo tenía como unos 10, 12, se tenía que esconder uno. O sea, hacías cabulletes, si no te la quitabas, si no traías la placa. Y había placas chiquitas. Sí, placas chiquitas. Cuando veníamos a Guadalupe, aquí en Revolución y Morón Espíritu se ponía. Aquí, ¿quién sabe? Si estén aquí algunos de aquellos chavos que hay una esquina. Se paraba, la gente está en Guadalupe, allá en Macayo. A ver muchachos. A ver muchachos, entra para acá la bicicleta. A ver, la placa. No, no traigo. Esta es la Macayo. Oye, esto. Si nos quitaban la gente, ¿eh? Sí, ¿dónde se iban? ¿El corralón o qué? Muchas gracias a todos los pueblos, a todos los pueblos, de esta hermosa, y a nadie como en los baños. Y todo, este, el que arregló aquí fue el padre Álvarez, arregló la calle Salagosa, y allí un día se pulmita, allá saltando. ¿Cómo se siente cuando anda en la bicicleta? Ay, muy, muy, muy hermoso que me siento. Bien bonito, porque haz de cuenta que volví a nacer. Gracias. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola!